¡Hola! Bienvenidos a CrossFear. Hoy aprenderemos cómo endurecer figuras de plastilina. Los materiales que necesitamos son los siguientes. Cola escolar, silicona líquida, laca o barniz mate en aerosol, cristagel o recubrimiento acrílico transparente, un pincel, algunos palillos y por supuesto la figura que quieres fortalecer. El método consiste en aplicar sobre la figura distintas capas de estos materiales, pero antes que nada asegúrate de trabajar en un ambiente libre de polvo y de que la escultura esté completamente limpia y seca. Usa el pincel para aplicar una capa de pegamento o cola escolar blanca. Cubre muy bien la superficie con esta capa y no exageres con la cantidad de pegamento que usas, ya que así te aseguras de no dejar burbujas y la figura secará más rápido. Luego, deja secar por completo. Tomará un par de horas, pero si quieres acelerar el proceso, te invito a ver este video cuyo enlace encuentras en la descripción y en las tarjetas que aparecen en la esquina superior derecha. Antes de pasar a la siguiente capa, tu figura debe lucir así. Esta será la parte más difícil del proceso, por ello debes armarte de paciencia y estar muy atento. Aplica un punto de silicona líquida a la vez y espárcelo usando un palillo o mondadientes. Entre menos silicona tengas que esparcir, tendrás mayor control de la cobertura. Hazlo a buen ritmo para que no queden burbujas y ten en cuenta que, transcurrido un minuto, la silicona empezará a secar. Usa la punta del palillo para cubrir los rincones y para el resto, úsalo acostado. Cuando termines una zona, inicia de nuevo en una que no hayas cubierto hasta ahora de silicona. Repite esta rutina hasta que toda la figura tenga esta capa y déjala secar por unos cuantos minutos. Me detengo un poco en este paso para mostrarte cómo puede quedar tu figura si aplicas la silicona en exceso. Así que cúbrela poco a poquito, ya que no tenemos ninguna prisa y en cambio queremos evitar esas burbujas que arruinarán nuestra escultura. Dicho esto, sigamos adelante. Dale una nueva pasada de pegamento o cola blanca. Déjalo secar por completo. Repite el paso anterior. Ya casi terminamos. Ve a un espacio al aire libre y recubre la figura usando la laca o barniz en aerosol. Te recomiendo apuntar a 20 centímetros de la escultura y que la rodees o la vayas girando para que la sustancia no se acumule en una sola cara, pues el exceso hará que se derrame como si fuera una vela derritiéndose. Deja secar por una hora. Aplica con el pincel el recubrimiento acrílico transparente. En Colombia lo conocemos como crista gel, pero en sí es un líquido a base de agua que se usa para crear superficies cristalinas y brillantes, además de formar una película rígida. Lo encuentras en tiendas de arte y manualidades. Cubre uniformemente y sin excederte. Ahora deja secar para aplicar la última capa. Vuelve a aplicar la laca en aerosol. Y así hemos terminado. Con las 7 capas aplicadas en este orden, fortaleceremos nuestra figura. Lo he probado y funciona muy bien. Sin embargo, ten en cuenta que el resultado aumenta el brillo y que en el interior la escultura sigue siendo de plastilina. Así que esta solución brinda una protección contra el uso y el ambiente, pero de ninguna forma sustituye la calidad de figuras hechas con arcilla polimérica o porcelana fría. Estos últimos materiales sí secan por completo, entre otras ventajas. Prueba esta rutina y cuantas más veces lo hagas, mejor quedarán tus figuras, pues le irás tomando la medida justa a cada material y aprenderás a dominar los tiempos de secado. Si te ha gustado este truco, oprime el botón me gusta o like. Comenta que tal te ha parecido y compártelo para que más personas lo puedan hacer. De esta forma podremos crear en el canal más tutoriales como este. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo video. Mientras tanto te dejo estos otros que he publicado y de seguro te gustarán, además de serte muy útiles.